El momento más bizarro. Cuando fuimos invitados a un lugar llamado Table Dance. No hay un Table Dance conmigo. Iban a salir dos bailarinas con el escorpión. Y entonces, estas bailarinas iban a tener una dinámica. Y él les empezó a explicar cómo iba a ser la dinámica. Entonces, les decía que se acercaran y que entonces tenían que empezar a jugar una con otra. Cosas que no sabemos dentro de las reglas internas que existen. Muchas cosas que hace el personaje provoca las cosas. Que pasen las cosas, ¿no? Claro. Es un catalizador para que explote algo por allá. Y rara vez se planean o se pone algún guión. Entonces, bueno. Las dos chicas, el personaje, el escorpión, les dice que se tienen que poner una frente a otra y juguetear un poquito. Y una de ellas dice, ah, ¿cómo? Juguetear como así. Y le abre la blusa y le empieza a besar. No, le empezó a... Le abrió la blusa y le empezó a besar una... Una a la otra y yo así. Se la empezó a chupar y todo. Y yo así. Y empezaba y también iba con nosotros dos personas más de tu equipo, ¿no? Sí, dos de pronunciar. Y los dos estábamos... Los tres estábamos así. Y entonces... No, no, no. Espérense. Imagínate, el escorpión. No, no, no. Pero espérense. Hasta el escorpión se ruborizó. Le dio pena. Exacto. Y entonces le dice, entonces tú le vas a agarrar... O sea, espérense. No, no, no. O sea, tú le puedes agarrar de acá. ¿Cómo? Y le mete la mano y la empieza a hacer así a la otra. ¿Y qué más le hizo? No sé, pero sí se la fajoló. Yo no, todo es de jueguito para que parezca nada más. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el cine. Bye.